Periodistas a nivel nacional se declararon en emergencia, rechazan el proyecto de ley de ganancias ilícitas que según su dirigente Oscar Benavides pone en inminente peligro el secreto de imprenta, por lo que proponen que se incluya una excepción en el artículo 11 del proyecto de ley en cuestión. Repudiamos y exhortamos a la asamblea legislativa plurinacional en torno a que se pretende aprobar esta normativa que definitivamente va en contra de lo que es la libertad de expresión y el secreto de información que tenemos instituido en lo que es la ley de imprenta concretamente. Por ello, la confederación va en contra de esta ley, reitero, que ya está elevado al Senado en su revisión específicamente en el artículo de excepción o secreto de confidencialidad donde se dispone que no se podrá invocar el secreto profesional reservado a la confidencialidad en materia financiera de valores y seguros y pensiones comerciales tributarios. La exrepresentante de la Defensoría del Pueblo, Inchiquisaca, abogada y comunicadora social Juana Maturano, recomendó a los sectores que se sienten afectados por este proyecto de ley aporte en la reglamentación para que sus derechos no sean vulnerados. Evidentemente la ley es genérica, es general, pero el reglamento es lo que ya tiene que especificar y determinar de qué manera esta ley va a ser implementada. En ese sentido creo que también es importante la participación social en lo que va a ser la propia reglamentación, que es el segundo paso sin duda que se va a dar en este tema, para que no se pase por altos detalles que podrían dificultar en adelante quizás el propio ejercicio, por ejemplo, del gremio periodístico. Mientras tanto desde la ANP señalaron que la actual redacción de la norma en el artículo 11 abre las puertas para que se invoque el levantamiento del secreto de fuente, lo que representaría una vulneración a la carta magna y un atentado a la labor libre de periodistas y medios de comunicación en Bolivia.